En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Morelia es la candidata de México para encabezar la presidencia de la Organización de Ciudades del Patrimonio Mundial, organismo de la UNESCO, que reúne a las 204 ciudades que han recibido este reconocimiento. Morelia es un candidato y un candidato fuerte y con muchas posibilidades de quedar en la presidencia de este organismo. La OCPM fue creada en 1993 por las Ciudades Patrimonios de la Humanidad, que incluye a Morelia y que este año se reunirá en la ciudad de Oaxaca del 18 al 21 de noviembre. México cuenta con 10 ciudades que han recibido ese nombramiento, de las cuales Morelia fue candidata para presidir el organismo. Hay que agradecer también a las otras nueve ciudades patrimonio cultural de la humanidad de nuestro país, que decidieron darnos su confianza. Por unanimidad declararán que Morelia sea la candidata de México, del país sede, para que pueda presidir la Organización Mundial de Ciudades Patrimonios. El alcalde Wilfrido Lázaro hizo un llamado a hacer campaña, tanto a los medios de comunicación como a la ciudadanía en general, para potenciar el nombre de Morelia y así llegar muy fuerte a las candidaturas. Hacer la campaña que nos permita posicionar a la ciudad en medios electrónicos, por carta, vía telefónica, hacer todo lo necesario, y a quienes manejan redes en Morelia que nos ayuden, que hagamos cadenas, cadenas importantes que nos permitan promover a la ciudad y que logremos que volquen los ojos a nuestra ciudad capital. Morelia fue declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad en diciembre de 1991 y es una de las diez ciudades de México, así como cuarenta de América Latina. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa, Guasar TV.